Ahora que estamos llevando, han presentado dos proyectos en donde el primero dice pasar a la gente que han precarizado durante 20 años de manera arbitraria, sin hacer algún tipo de evaluación a plata permanente, un día para entorpecer la gestión, ni siquiera valorizar lo que es al trabajador municipal, dejando dudas de, bueno, verdaderamente quién entra a plata o quién no, y de acuerdo a lo que es el marco de la ley, de saber si verdaderamente cumplir con los requisitos correspondientes, ejemplo, que no esté denunciado ante la justicia, que tenga un proceso, que haya estado, como se pide en cualquier organismo del Estado, que pueda presentar el certificado de los excedentes, ejemplo, el claro caso de... funcionario de menor escala, como Juan Bóscolo, se ha denunciado más de nueve veces, uno era funcionario municipal, delegado español, y estas cosas, la verdad, que son nocivas contra la sociedad, porque también los sueldos los pagan los vecinos a través de lo que es la recaudación, y bueno, esto es algo que uno no comparte, ¿no? Nosotros dijimos siempre que queremos transparentar una gestión, y todo lo que nos hicieron en 20 años lo quieren hacer, pero con maldad, con malicia, en los últimos 30 días que les queda para adelante, hicimos hacer una transición ordenada, acá hemos recibido una computación, hicimos contado con la ayuda de los concejales del bloque del Frente para la Vitoria, que se han puesto al frente para poder tratar titulares de algunas áreas sensibles, lo que era una especie de transición ordenada, velando por lo mínimo indispensable para el servicio de los vecinos, ejemplo, el tema de la salud, el tema de lo que es las herramientas de logrado principal para darle una continuidad al trabajo cotidiano, de lo que es el mobiliario de algunas áreas y demás. Y lo más triste de todo esto es que el otro proyecto de ordenanza, el expediente 64-994-2015, bueno, habla de una modificación en el escalafón de los sueldos, ¿no? Esto es tristísimo, ¿no? Este proyecto de ordenanza del sueldo básico de la categoría 5 administrativo, operario y sueldo básico del personal municipal. Uno ve bien, ¿sí? Pero cree en las herramientas que tiene una gestión, de que tiene que ser de manera democrática y tiene que ser tratado en el cuerpo anterior a que lo puedan llevar adelante, no se ha trabajado en comisión, ha pasado por 7 departamentos en un solo día, no teniendo ningún tipo de análisis previo de lo que están llevando adelante. Algo similar a lo que habían hecho también de manera arbitraria lo del veraz, teniendo en cuenta que, algo para demostrarle a los vecinos, o sea, a las de las familias argentinas que me van a tocar llevar adelante la gestión municipal de los próximos cuatro años, que nos quieren interpecer a toda costa y que gastemos todo el presupuesto en lo que es el recurso humano, en no pagar los sueldos. Ejemplo, el intendente municipal cobraba alrededor de 56 mil pesos y su sueldo pasaría a ser de 138.666,66. Una locura, una irresponsabilidad total como funcionario público, en donde quedan las claras que lo único que quieren hacer es maldad para que nosotros no podamos llevar adelante una gestión ordenada, ¿no? Yo de ninguna manera estoy de acuerdo con esto, no voy a recibir ese sueldo, ni yo ni ninguno de mis funcionarios, porque sería una falta de respeto no solamente a los ciudadanos de Marlinas Argentinas, sino a los ciudadanos del país, porque es un sueldo más alto que el de la Presidenta de la Nación, de que el gobernador, de que un legislador nacional es irrisorio, no existe. Un secretario estaría pagando más que el Presidente, que un secretario de Estado Nacional. Bueno, la verdad que esto lo pueden ver, lo vamos a compartir. Más allá de hacer una denuncia pública, les agradezco a ustedes por haber venido, también hacerlo por la vía formal, esa de la justicia, y que después los funcionarios respondan de acuerdo a lo que votan, ¿no? Y bueno, que no les termine pasando como el otro edicto, donde han votado cualquier cosa y hoy están presos. Entonces, se van a hacer responsables porque la verdad que esa es su responsabilidad, y para eso a través del voto popular la gente lo ha elegido, para que defiendan los intereses del pueblo. Y esto, lamentablemente, llevándolo adelante de esta manera, es inviable, y no lo podemos permitir bajo ninguna manera. Que se queden tranquilos los trabajadores municipales, que nosotros, de manera gradual, vamos a darle la oportunidad a todos aquellos que trabajaron durante estos 20 años, con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad, de poder seguir trabajando y revalorizarlos. Y bueno, no que los ñoquis de la política, que solamente no han trabajado, y hoy algunos lo están pasando a planta, otros tal vez no, poder hacer un desglose y darle prioridad al que verdaderamente trabajaron. Se han detectado, además, irregularidades como esto que se está planteando ahora, también irregularidades en el sistema en el que se están manejando hoy, en los cargos, en los lugares, en el tipo de relación laboral que hay, en el municipio pudieron encontrar muchas otras en las áreas, están buscando, están viendo, porque tienen que poder revisar el resto de las áreas. Yo siempre dije durante toda la campaña que lo que me han enseñado es que la política es una herramienta de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente. Ellos están utilizando la política para, en realidad, entorpecer lo que es un camino, un camino de transformación, haciendo abuso, ¿sí?, de lo que en la red está escondida del poder, bueno, de estas prácticas que ha llevado adelante durante muchísimos años, que tal vez la gente ha sido engañada, ¿no?, que hoy están viendo a las claras de que nosotros no mentimos, o que esto lo están votando ellos. O sea, la firma de este pedido, ¿sí?, yo soy el intendente electo y voy a asumir a partir del 10 de diciembre, y la firma de este pedido, viniendo al honorable consejo liderante que lo lleve, es del intendente municipal actual, o sea, no mía, igual que la de Peraz, igual de pasar de manera irregular a plaza y a arbitraria, bueno, al personal de manera indiscriminada, teniendo en cuenta que durante 20 años había solamente 300, aproximadamente 300 empleados de planta, que hoy están pasando a mansalva sin mirar ninguna situación, ¿no?, en perjuicio de lo que son los ciudadanos, porque el presupuesto municipal es de los ciudadanos, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los alimentos. Diego, ¿qué nos podés contar un poco de lo que se estaba hablando mucho en redes sociales, en algunos medios también, sobre el nacimiento de los hospitales de Malvinas Argentinas? Los consejales de Frente para la Victoria estuvieron recorriendo, mirando y velando por el buen funcionamiento y la continuidad, teniendo en cuenta que, bueno, uno ha advertido de manera sana, ¿no?, bueno, tienen la responsabilidad también de llevarlo adelante, y hasta ahora hemos visto que viene funcionando de manera normal, ¿no?, como otros departamentos que sí han hecho un vaciamiento, por ejemplo, en algunos polideportivos, con materiales, entre lo que es el obrador municipal, bueno, hay fotos que aportan a lo que va a ser la denuncia formal después, ante lo que es el Tribunal de Cuentas, y demás situaciones en la provincia de Buenos Aires, donde nos están dando un complementario, una sentencia complementaria, para utilizar los canales formales y actuar de manera correspondiente a partir de lo que nos toca llevar adelante en la gestión, ¿no? Nosotros no vamos a hacer cargo de lo que recibamos, no de lo que hay en los papeles. Si hacer una auditoría correspondiente con el equipo de abogados, con el equipo de contadores y con el equipo de privados para certificar todo esto, y si encontramos las cosas como corresponde, llevarlo adelante y hacer las denuncias pertinentes para que se hagan cargo de lo que estuvieron, ¿no? Martín, y hablando también del personal, aparte de los rumores del vaciamiento de distintas áreas, también se habla de que hay empleados que están trabajando en muchísimas menos horas, es decir, que no están cumpliendo con su horario regular del trabajo, como para que las cosas, digamos, no se terminen de hacer. Mucha gente que llama, no se le resuelven los problemas, dicen que no hay material, que no hay camiones. ¿A qué se debe esto? ¿A qué podría deberse esto? Malicia, malicia pura. O sea, en realidad, no, mucha, es triste, porque hay... Porque no se le hable algo, sino son órdenes. Son órdenes, en realidad, de lo que son los funcionarios públicos. En realidad, es lamentable que después de 20 años, o sea, un intendente que ha gobernado se vaya de esta forma, no tan mal, bueno, teniendo en cuenta y no siendo un buen perdedor, ¿no? Porque nosotros, la verdad que cuando hemos encontrado resultados equivos, hemos, la verdad que no ha entorpecido el camino de nadie, siempre hablando por los intereses de la gente. Pero, bueno, hacen estas cuestiones de manera desesperada, sin pensar y pensando solamente en uno mismo. Pero tienen que entender que hay el 41% del electorado que lo ha votado, que ha depositado el voto de confianza en ellos, y hoy están demostrando su verdadera cara, haciendo estas cuestiones que van en contra de los intereses de los mismos que lo votaron, ¿no? O sea, que la gente se va a dar cuenta de que toda esa operación de prensa que hicieron durante la campaña, la campaña sucia, que verdaderamente estuvo acá en Nueva Argentina de información contra mil personas y contra un montón de compañeros, bueno, está demostrando que no era tan así porque lo que están llevando al trago es una locura. La verdad que es una locura y una locación, pero esto, el tiempo va a demostrar que, y la justicia también, que nosotros nos tuvimos equivocados. Y yo sé que el vecino de María Sargentina es solidario, va a saber interpretar, va a saber entender, que lo estábamos haciendo para cuidar y velar con sus intereses, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera ordenada o latina para que a todos nos vayan a ver, para los que nos votaron y para los que no nos votaron también. ¿Nos podés ampliar la denuncia? Si ya la hiciste, si la vas a hacer y de qué se trata. Nosotros estamos enviando lo que son las cartas de documento a los concejales oficialistas para que en realidad revean esta situación, que se fijen, y esto no es una formalidad, que obviamente si llevan adelante esto que es nocivo, no solamente contra la administración pública, sino contra la misma gente, van a actuar de la manera de alto, más contiente, bueno, con todo lo que implica el peso de la ley de acá a futuro, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, algo tan simple como se dice en la yerga política, ¿no? Ellos dicen ser cronistas, yo soy cronista, vengo al cronismo, tal vez hay varias generaciones diferentes, pero bueno, hay el cronismo que dice que el que gana conduce y que pierda con patria. Esto lo tendrían que saber interpretar, si no, no hablaría muy bien de lo que aprendieron de su doctrina y, bueno, no están aceptando esta realidad que se dio en el marco de la elección del 25 de octubre. Leo, justamente hablando de los concejales oficialistas, vas a la construcción del municipio, hoy un bloque opositor que va a tener una mayoría propia, ¿no? de sus 13 concejales. ¿Cómo vas a trabajar eso? ¿Y si ya tuviste contacto con alguno de los concejales actualmente para mejorar la relación y romper ese bloque? Yo he tenido... No romper, no se trata de romper. Yo he tenido relación con muchos de los concejales a través de lo que es disfunción, cuando el de confusión es en el ANSES, en donde a muchos de ellos, tal vez le he jubilado a su madre, a su suegra, siempre he sido abierto y participativo sin mirar lo que era la diferencia ideológica o política. Siempre he tenido un canal de comunicación con todos, en realidad lo que vamos a hacer es democratizar el Consejo de Liberante para que estas cuestiones sean de manera democrática como tendría que haber sido siempre, no de manera... la verdad que desde el caudillismo, desde el personalismo o desde el autoritarismo. Nosotros queremos guardar el... este Malvinas es democrático, no queremos más autoritarismo en lo que nos gusta la política, lo que queremos es la política y vemos que verdaderamente es una herramienta de cambio y tiene que funcionar de otra forma, ¿no? Le tiraría a la pregunta de esto, ¿sí? Pero a nivel provincial y nacional. ¿En qué puede cambiar en sus planes este cambio de escenario político? En ninguno. En ninguno porque yo he sido siempre respetuoso durante lo que es la gestión institucional que he tenido, y ha atendido a todos, no solamente a lo que hoy es el oficialismo local, sino a todas las fuerzas políticas sin discriminar, y he sido crítica hacia mí de los mismos compañeros del Frente para la Historia, diciendo que tendría que utilizar los mismos intentos que utilizar el oficialismo local. ya pasó, el tiempo demostró y el resultado, bueno, uno no estaba equivocado, y muchos entendieron que era la forma, ¿no? de consensuar, de tratar de buscar esos canales de diálogo, de tratar de hacer lo que es la práctica de la democracia, algo mejor, bueno, salvando la diferencia y buscando la diversidad del pensamiento, buscar lo mejor que es para la gente, ¿no? Por eso me han preguntado cuál va a ser la relación que vamos a tener con la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, y particularmente nuestra, la mejor, yo tengo muchos intendentes del Frente para la Victoria y han dicho lo mismo, con una cuestión de que queremos que la provincia de Buenos Aires lo vaya bien, pero también lo vaya bien con los municipios, ¿no? La mejor forma de trabajar de manera articulada con lo que es el gobierno provincial, yo no quiero que Malvinas siga haciendo la vida, como ha pasado hoy, por el personalismo, por la falta de respeto, de, bueno, de ofender siempre al gobernador o a la presidenta de la nación, dejar a Malvinas, Argentina, por fuera de lo que era el espectro político de avance de lo que fue la nación y la provincia, ¿no? Y así todo, vos fijate que una semana antes de las elecciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires mandó 10 patrulleros nuevos para fortalecer lo que es la previsión en seguridad mediante lo que es la policía local y lo mandó a donde correspondía a la intendencia municipal porque hay que articular la moneda institucional, no a mí, que era el candidato respecto a la historia y el candidato a la presión. Y la verdad que lo que estén como fue para los vecinos. Más allá que otros lo que hicieron utilizar lo que era la fuerza para demostrar que era una gestión propia, algo, la verdad, que ilógico. Pero bueno, esto va quedando la sociedad revolucionando el voto, va quedando el contrato en la provincia de Buenos Aires, que la gente no es tonta, es subestimada, que la gente está teniendo un montón de situaciones porque se ha empapado de la política portuguesiana a través de la comunicación. A través de esto que estamos haciendo hoy, yo también creo que es innovador, es novedoso, porque no ha pasado muchas veces del otro lado, creo que la última conferencia de prensa informal la han tenido fue cuando fue la reconstrucción del hecho de la adopción de haberlo entregado a los periodistas y familiares de vecinos de Manapraxia y fuera del hospital. Bueno, de mucho han tenido contestaciones la verdad hipócrita. ¿Pudiste conversar con la gobernadora? ¿Pudiste conversar con la gobernadora? No, todavía no hemos tenido la posibilidad, si hemos cuando las plantaciones... ¿Porque tenés en las gobernadoras? Sí, obviamente que sí, porque vamos a trabajar cuatro años para adelante y habla de la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Y aparte, yendo en consecuencia con lo que es, la verdad que nuestro ambiante, el futuro presidente de la región de Inversiones, porque la verdad que tengo la convicción de que va a ser el próximo presidente de los argentinos, de que él sí la llamó por teléfono, la felicitó, dicho por lo que es genial, y puso a disposición los equipos técnicos para hacer una transición ordenada. Eso habla de una verdadera política de Estado, ¿sí? Provincial, o muchas veces la gente loquia de países de la Unión Mundista, ¿no? En donde se conserva lo que se hizo bien y se trabaja sobre lo que va a dar a cambiar. Esto habla de una madurez de la flota que tiene a Nessioli como el futuro presidente, y estoy seguro que va a ayudar todo lo posible para que vaya a ir a la gobernadora, que vaya a ir a los intendentes, porque ya lo ha demostrado como un hecho concreto y porque es la forma del federalismo, que se haga adelante lo que se ha pedido. ¿Te esperabas una transición así, tan complicada? Sí, totalmente sí, de una manera cerrada que han tenido siempre, ¿no? Yo he visto después la paso en una nota periodística, bueno, no veo a la persona de ese medio acá, lamentablemente, pero bueno, de decir que había llamado a todas las fuerzas políticas para felicitarlas, ¿no? Y bueno, particularmente yo haber sido el castellano acotado, nunca me llamó, nunca me felicitó, sí lo hizo con una intencionalidad de tratar de operar sobre las fuerzas minoritarias para tratar de controlar lo que era la fiscalización, no la entrega de boletas para entregar la porjada con el voto de él, una locura, en VEDA, tener dentro del hospital propagando la política, un lugar que tiene que ser neutral, bueno, y estas cosas donde se podía ver la boleta del Frente Renovador con él, obviamente podía en esa línea, pero también la boleta del maquinismo con él y la boleta del Frente para la Victoria con él, esto habla que nos viene con visiones claras, que no nos interesa nada más que él mismo y que ni siquiera fue consecuente en apoyar el proyecto político de manera verdadera, ¿no? Bueno, esto la gente lo sabe, yo creo que va a acompañar por eso lo encuentro con la Victoria, pero particularmente acá en Bolivia San Cristina es una mayoría porque sabe que nosotros fuimos siempre en el mismo camino, ¿no? El túnel de Pasco y Seguí en donde esa obra por la información que tengo no lo puedo afirmar de manera legal pero sí por la información que nos llevó esa obra todavía ni siquiera está visitada pusieron un cartel solamente emitiendo de la gente y lo que era la elección había caños que sí lo pusieron y caños que se llevaron diciendo que como una empresa que había puesto los caños todavía no estaba a probar la licitación tenía miedo de que esa licitación no se lleve adelante y por eso se llevó los caños hasta que se reveló esa situación que supuestamente se abrió la oferta la licitación el día 20 bueno estas cuestiones la verdad que hablan de las irregularidades y cómo se ha manejado mal durante toda la lo que fue la gestión de gobierno durante estos 20 años lo que pasa es que de a poco saliendo a la luz un montón de irregularidades que han llevado adelante sin consultarle ni a la vecina ni al cuerpo ni al Consejo de Liderantes ni a nadie en particular sin dar explicaciones de lo que tenían que hacer uno tiene que arrancar cuentas todos los días y esto habla de lo que es la transparencia en la gestión ¿no? Seguramente los dos proyectos se han aprobado ¿qué vuelve a hacer tu opinión con respecto ayer si no va a tener la tarde o no? Denunciar la justicia dar lugar a esto y hablar nuevamente con todo lo que son los bloques que van a llevar adelante el Consejo de Liderante la proposición a partir del 10 de diciembre para buscarle las herramientas legales y desde lo que es el marco del funcionamiento tanto del Consejo como del Estado Municipal y tratar de denogarlo no hay que reformularlo y tratarlo en comisión para llegar a un acuerdo en un descierre y valorizar el rol de los trabajadores a través del sueldo digno pero de ninguna manera o sea aceptarnos los montos que pusieron para lo que son los sueldos de los funcionarios vuelve a insistir yo jamás cobraría un sueldo de eso sería una falta de respeto o sea como ciudadano me da vergüenza o sea que quieran imponer un sueldo mayor a lo que es la escala de institucionalidad lo del presidente de la nación a lo del gobernador a lo del legislador nacional y lo que es